¿Cómo controlar las moscas de su ganadería o explotación pecuaria? ¿Están siendo afectados sus cultivos por las plagas? ¿Su casa o conjunto residencial está lleno de moscas? Si su problema es de plagas, use Super Tramp, la goma adhesiva a base de resinas vegetales no tóxica, amigable con el medio ambiente y eficaz para el control físico e inmediato de insectos voladores y rastreros. Las moscas son parásitos hematófagos que generan anemia en los animales, los estresa, produciendo bajas en la producción en leche y carne. Use Super Tramp y controle los efectos adversos de estos parásitos en su ganadería, sus cultivos o su vivienda. No espere más, adquiera el kit Super Tramp que incluye dos trampas piramidales, dos galones de Super Tramp, un rollo engomado de 20 centímetros, un kit de fundas de cambio por 5 unidades. Por la compra de este kit reciba totalmente gratis la cinta pesadora de bovinos y un kilo de diatiofni, especial para mejorar las pasturas y sus cultivos. Llame ya al número que aparece en pantalla y nuestras asesoras le informarán los combos especiales de este producto que solo puede adquirir aquí, Porte Vegán, la mejor vitrina ganadera.